Buenas noches vamos con los resultados de las loterías en Colombia Bienvenidos no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Felicitaciones a todos los ganadores. Gracias por ver el video.